Bien, empezamos la grabación, este seminario de las series de emoción, digamos, en el trading, un poco de psicología del trading, un poco de todo, pero en esta oportunidad me voy a ir un poquito más allá, así que no se asusten porque nos vamos a poner un poco locos con esto, dado que son ejercicios muy metafísicos, son ejercicios realmente para conectar, para conectar con uno, con el cosmos, con todo, y obviamente que lo que les cuento es basado en mi propia experiencia, este conocimiento lo adquirí hace tiempo, pero bueno, gracias a apoyo externo se lo pude poner en una presentación y transmitirlo, porque muchas veces uno tiene conocimiento pero no es el momento de transmitirlo, cuando se va al momento sabía que se iba a hacer. Como saben, la base de todo, por supuesto, es el control, digamos, de la cabeza en lo que hacemos, y es aplicable a cualquier área de la vida, lo que pasa es que el mercado siempre nos refleja nuestros defectos, nos refleja nuestras debilidades, nos refleja nuestros miedos, y en función de eso es que la cuenta de trading va a demostrar eso, el reflejo de la cuenta de trading refleja el estado de tu cabeza, donde estás, tu entorno, todo va a reflejar tu estado mental 100%, eso es así. Y obviamente que el mercado y tus resultados de trading van a reflejar tu estado mental, así funciona. Entonces, si querés mejores resultados en lo que nos unió en esta oportunidad que es el trading, es el mercado, pues quiero pasarte herramientas para que puedas justamente cambiar eso. El reflejo de tu historial de operaciones debe cambiar rotundamente a partir de que te pasen estas herramientas. Hasta el momento, saben que hemos visto mucho de autosugestión, hemos visto de cómo hablarse mejor cuando se está en mercado, tener mucho cuidado con lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente. Esa es la base de todo. Y acá les presento a Robert Stone, que es un autor que lo que propone es ir un paso más allá e indagar un poco en la parte consciente, subconsciente y supraconsciente. Él lo divide en tres partes, ¿no es cierto? Que son las partes que ya conocemos que componen nuestra mente finalmente. Pero ¿qué pasa? En el camino, en la programación que traemos y si queremos ir más lejos nos vamos a vidas pasadas y todo eso, tenemos la información que, por supuesto, que hay que ir reprogramando, cambiando, superando, ¿no es cierto? Entonces lo que propone acá este autor es en una serie de libros, diferentes de herramientas, para justamente empezar a superar y programar de la forma que querés. O sea, porque esta realidad o esta vida que querés, la querés al máximo potencial, querés sacar tu mejor versión y, por supuesto, querés tener los mejores rendimientos. Entonces, para eso hay una serie de cositas que ajustar primero. ¿Qué puede ser lo que les esté pasando a muchos? Bueno, sí, se está grabando de todas formas. Entonces, les paso el sitio, está todo en inglés el material que leí, pero está la versión en español también. Estos son los títulos en español. Poder psicotrónico, el poder de la hipno cibernética y este último libro que es el milagro del poder metafísico, que también está excelente. Así que, para que vayan agendando, están en audiolibros, están en los libros. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que propone el autor? Ir, en cierta manera, haciendo ejercicios de, principalmente usando la imaginación. Esto se hace en un estado de relajación completa, ejercicio de relajación primero. Muchos ni siquiera han pasado a la fase de la meditación, lo sé. Así que esto posiblemente los lleve a poder dominar un poco más la meditación. Porque hay que estar en estado de meditación siempre en primer lugar para estos ejercicios. ¿Sí? Saben que los que me conocen, soy una persona muy práctica y si les paso una teoría, quiero que esa teoría tenga ejercicios y tenga aplicabilidad inmediata para ustedes. Aparte, no tenemos mucho tiempo como para andar con teorías. Así que, la teoría es buena, claro que sí, pero acá les voy a pasar los pasos de los ejercicios que propone este autor. Entonces, como les contaba, lo primero que propone es indagar en la parte subconsciente, consciente y superconsciente. Lo divide en tres partes. Entonces, ¿qué pasa? La información primaria que tenemos es la subconsciente, la que se te programó, la que se te dijo no podés, la que se te dijo cuidado, la que se te dijo esto no podés, la que se te dijo lo que sea. ¿No es cierto? La que se te programó. No solamente te han estado programando con palabras y órdenes, sino también con lo que has visto en tu vida. Tu entorno te programa, tu barrio te programa, tus amistades te programan, tu país te programa, las noticias te programan, todo es una programación constante. Con lo cual, toda esa información está en el subconsciente. Y hasta no sacar el velo del subconsciente y no sacar a la luz esa información, mucha de esa información es lo que te va a estar hasta el día de hoy atando en tus resultados, en tus objetivos y en todo lo que quieras hacer de acá en adelante. Después tenemos el consciente, que es la parte que uno toma conciencia cuando sale del subconsciente se hace consciente de la información. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. O sea, tomamos conciencia de qué es lo que nos programaron, la sacamos a la luz y la trabajamos de manera de autosugestión y con el poder del superconsciente o supraconsciente, que es tu versión ideal, es la versión que querés, es la versión que querés llegar, pero que todos los días, como tenés información subconsciente sin trabajar, te autosaboteás, tomás malas decisiones, etc. La propuesta de Stone es que la mente subconsciente se trabaja como una especie de tu... o de un hijo que tenés adentro y que tenés que sacarlo y perdonarlo y hacer un trabajo de... interno. Entonces, él lo que hace es... El ejercicio se basa en lo siguiente. Primero, estar en un estado de meditación, estado... estado de mucha relajación. Sí, porque eso, el estado de relajación lo que hace es que vuelvas a tu... que te unas contigo mismo, básicamente. Te unís con vos mismo. Eso es lo que hace el estado de relajación. O sea, en vez de tener la cabeza dispersa, lo que hace la relajación es centrarte. Te lleva al estado. ¿Cómo lo haces? Con la respiración. Te concentras en la respiración en primera medida, se ve más fácil. O prestar atención a tu entorno. Una vez que estás en el estado de relajación, lo que propone el autor con la parte subconsciente... Creo que lo tengo escrito en la próxima... No, no quisiera que se distraigan con la lectura. Les cuento el ejercicio de la parte subconsciente. Lo que él propone es lo siguiente. Él propone estar en... Entrar en un paisaje, verse su propio reflejo en un lago, si quiere ir anotando esto. Es ver tu propio reflejo en un lago, en el agua, con la vista desde arriba hacia abajo. Así llegás al subconsciente. Después repasan esta información. Una vez que lográs identificar tu reflejo, en ese lago, en esa laguna o en donde sea, le pedís perdón a tu subconsciente y que ese perdón sea mutuo. Tiene una explicación metafísica que no los quieren muy largo. Pero con ese perdón que logran hacerse a su propio subconsciente, lo sacan de ese estado. Para después que lo llevemos al subconsciente que les cuento ahora. Entonces, es muy fácil el ejercicio, como les digo, son minutos. No les tiene que llevar nada de tiempo. Idealmente, una vez por día sería esto. Cuando consigan ese momento de relajación, cada uno tiene que ver ese momento en el día cuando lo puede hacer. Entonces, la parte subconsciente se trabaja así. Tu reflejo en un lago, la vista desde arriba hacia abajo, y se busca ese perdón. Porque es ahí todo lo que tenés que develar y sacar para encontrar esa versión superconsciente, esa versión ideal. Si es la fuente de información primaria, el subconsciente. Está todo ahí. Entonces, ¿cómo vas a lograr X objetivos si no hicimos un trabajo interno previo? Uno dice, ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre pierdo? ¿Por qué siempre tomo malas decisiones? Todo eso es porque están ahí y hay que sacarlos. Hay un poco de explicación en las otras. Como les digo, la pobreza es un estado mental. O sea, tu historial de trading es tu estado mental. Si tu estado mental está, digamos, no en la mejor versión tuya, entonces el mercado te va a estar llevando a tomar esas malas decisiones. Primero se crea en la mente, luego en la materia. Como les digo, todo te está programando, en todo momento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso, rodearse de la gente indicada, vivir en el lugar indicado, no andar quejándose. La queja es el peor bloqueo que puedes llegar a hacer. La queja es el peor bloqueo que puedes llegar a hacer. Así que no pienses hacer dinero en el mercado si te vas a estar quejando de la inflación, quejando de tu país, quejando de los políticos, quejando de esto y quejando de lo otro. No va por ahí la cosa. Así que muchísimo cuidado, porque todas estas herramientas son muy poderosas metafísicamente, pero si de acá vas a estar hablando, como te digo, vas a estar arruinando todo este trabajo. ¿Qué pasa? Muchos tienen también mucha programación religiosa. Eso ya lo conversamos también en un seminario de autosugestión que dimos. Las creencias religiosas también es el bloqueo principal en lo que se trata abundancia. Y créeme, no es el mercado, no es la guerra, no es Ucrania, no es Rusia. Esto es todo mental, porque muchos estuvimos haciendo muchísimo dinero con la guerra, otros se trabaron de cabeza y no pudieron salir de cabeza, no pudieron salir de su cuenta. Otros, de tanto estrés, liquidaron su cuenta, porque es así. Si no supiste manejarlo de manera emocional, no lo vas a poder manejar en materia, en tus resultados, porque es así. Seguimos con el otro ejercicio. Entonces, parte, subconsciente, consciente y supraconsciente. Ahora. Bueno, esto es lo que les comentaba. Tu estado mental se refleja en tu historial de trading. Necesariamente. Tus decisiones de mercado son reflejo de lo que te permiten recibir y de lo que te crees merecer. Practicar el merecimiento con pequeñas cosas para llegar a las grandes. Muchas veces nos bloqueamos solos porque no nos creemos merecer algo. No nos creemos que somos merecedores. Y te bloqueas de una relación ideal, te bloqueas de ingresos, te bloqueas absolutamente de todo lo bueno que te trae la vida, porque no te crees merecedor. Entonces, ¿qué haces? Tomás malas decisiones en el camino. Tomás malas decisiones. Te dejas llevar por muchas cosas. Como les digo, no existe el estado mental correspondiente sin el reflejo en la materia. No existe. Al momento que decís, siempre me pierdo las mejores órdenes de mercado, siempre me pierdo las mejores oportunidades, siempre me pasa lo mismo. Que lo he escuchado de muchos de ustedes. ¿Qué va a pasar? Te vas a perder siempre las oportunidades. Entonces, eso es fácil de arreglar con autosugestión. Cuando, al momento que estés a punto de pensar eso, cambias la frase y decís, no importa, toma la oportunidad que viene. Da lo mismo, mañana tomo todas las oportunidades, las mejores. Esto no es nada. Pero digo, porque el mercado te va a estar reflejando eso. Te lo va a estar mostrando. Que no mereces, que siempre te perdes de lo mejor, etc. Entonces, aprender a crear en la mente. Aprender a hablarse correctamente y alinearse conscientemente entre mente y corazón. Entre lo que siento que merezco y las decisiones que tomo. Y esto pasa en el día a día. Al momento que decís, no, eso es muy caro para mí, créeme que. ¿Qué te va a pasar en el mercado? No merezco ganar tanto. No merezco ganar eso. Eso es lo que va a pasar en tu cuenta. Al momento que decís, no es el momento para esto, porque hay prioridades, ¿qué va a pasar? O sea, tu reflejo de rendimiento va a ser lo alineado a tu conciencia. Si crees que estás consciente solamente para ganar X cantidad, eso es lo que vas a estar ganando. Sino que perdiendo también. Porque si vas a hacer más, tu mente va a hacer que lo pierdas para ganar exactamente lo que tu cabeza cree que tiene que ganar. Lo que la mente cree es lo que se ve reflejado en materia. No es otra cosa. No es donde estás. No es el mercado. No es nada. Es solamente la mente. El dominio absoluto de la mente es lo que te puede realmente llevar a dar un paso adelante en esto. En cualquier área de tu vida. En cualquier área. Bien. Todo esto viene... Otra de las herramientas que propone. La parte consciente, subconsciente y supraconsciente se los voy a pasar con otro ejercicio. Pero lo primero... Y agarren solamente algunas partecitas de todo esto. La parte del perdón subconsciente es lo primero. Saquemos lo que hay ahí. Reprogramemos lo que está ahí adentro. Y en la materia te lo va a estar mostrando. Tus decisiones a futuro te lo van a estar mostrando. La parte del poder hiptocibernético lo que hace es entrar a una especie de hipnosis, pero consciente. Porque, ¿qué es lo que dice Robert Stone? Dice que la forma de llegar al subconsciente es también con la hipnosis. Muchos escuchamos eso. En un estado hipnótico uno puede superar fobias, uno puede superar problemas de salud, uno puede superar adicciones. Bueno, él dice, sí, es cierto. Pero les propongo otra cosa. Él dice que en un estado de relajación nuevamente, uno tiene que sentarse y visualizar que tenés una mano que se está levantando y la otra que no se está levantando en tus piernas. Las manos apoyadas visualizan que una se levanta, que está atada con algo que haga flotar tu mano y la otra con peso en tu mano. Cuando le das esa orden a la mente que use la imaginación para eso, involuntariamente vas a tener una mano más liviana y la otra más pesada. Cuando lograste esa conexión que puede demorarte unos minutos y hasta un poco de práctica de días, ya entraste al subconsciente. Eso es lo que él propone. Entraste al subconsciente. Una vez que entraste al subconsciente, después de unos minutos, que ya sentís una mano más liviana, la otra más pesada, te visualizas en el estado cumplido. Ese es el paso número cinco. Te imaginas en el estado del deseo cumplido. Practiquemos con el resultado que te imaginas haciendo en tu cuenta de trading, por ejemplo. Entonces, paso uno. En estado de relajación, sentado, con mucha calma. Una mano la tenés atada a algo que lo haga flotar. O ni siquiera. Un brazo está muy liviano y está flotando. El otro está muy pesado. Cuando sientas hasta esa presión en tu cuerpo, que hacen las manos y los brazos, cuando lograste esa conexión, entras al subconsciente. Y en ese momento, te visualizas en el deseo cumplido. ¿Cómo te imaginas el balance de tu cuenta? ¿Cómo te imaginas el flotante? ¿Qué cerca está el flotante de tu balance de cuenta? ¿Los rendimientos que querés ir haciendo? No te imaginas el mercado. Y eso es un error muy común. Buscan visualizar que sube el precio. Buscan visualizar que cae el precio porque ya tienen órdenes, porque es lo que quieren que pase. Eso es un error. La visualización no se hace con factores externos. Se hace con factores que sí tienen control. Factores que sí tienen el control. No controlamos el precio, no controlamos el mercado. Sí controlo mis rendimientos, sí controlo mis decisiones. Nunca se pone la imaginación en factores externos. Entonces, imaginarse en el estado del deseo cumplido. Sin perder el foco. Es tu estado. Es tu deseo. No que el precio suba, que el precio caiga, que... Porque eso también lo he visto en muchos. No, visualizo que el precio sube. No, visualizo que... No, funciona así. No se pone nunca... No se pone nunca en el estado, digamos, en algo externo. Esto se practica siempre en tu estado. Porque acordate que lo que queremos hacer acá es sacar tu versión ideal. ¿Cómo sacamos tu versión ideal? La sacamos trabajando consciente y subconsciente. Es un ejercicio bueno, digamos, lo he practicado en ciertas oportunidades, consiguiendo llegar a ese estado de involuntario, de conseguir la presión de los brazos y las manos. Y funciona. Así que, hipno cibernético se llama la técnica. No van a encontrar muchos autores que hablen de esto. Pero es rápido. Es rápido. O sea, es como entrar al subconsciente rápidamente. Sin estado hipnótico. Porque no es alguien que te está haciendo llevar a la hipnosis. Cada uno lo practica en función de las áreas que quiera, ¿no? Yo se lo estoy pasando para que se pueda aplicar en esto, en el mercado. Otra cosa importante, que esto ya lo conocen, es las afirmaciones durante el día. Al momento que tengan pensamientos de autosabotaje, repiten estas afirmaciones. La sabiduría infinita me guía en el mercado tres veces. Siempre tres veces. Antes de entrar al mercado, durante el día, cuando están pendientes del celular, lo que sea. Este es mi mantra favorito. Pase lo que pase, salgo ganando. Ya se los compartí hace muchos años. Es la base de todo para mí. Estoy conectado a la fuente. Tengo acceso a la abundancia del universo. También. Cuando se les cruza ideas de que no pueden tener cierto gasto, que no tienen suficiente para esto, lo que sea. Bueno, eso les va a venir bien para eso. Porque créanme que, si lo crees en tu mente, lo puedes tener en tus manos siempre. Siempre se crea en la mente, después se crea en la materia. Y aplica absolutamente todo. Al momento que no se cumple esa regla, es porque no te lo creíste lo suficiente, no te creíste merecedor lo suficiente, y no hiciste el trabajo subconsciente necesario para sacarlo de ahí. Todo esto parte, voy a hacer un paréntesis grande acá, todo esto parte de las cárceles que te vas creando en la cabeza. Y eso también lo hemos conversado en algún seminario anterior. Sobre todo en esta luna nueva, que muchos creen, no creen en astrología, pero esta luna que estamos atravesando hoy, es la ideal para que empiecen a romper sus cárceles. Al momento que estás pendiente del mercado, pendiente del dinero, pendiente de esto, pendiente de otro, sos esclavo de eso. No sos libre. Esta luna lo que te está dando es la libertad. Te voy a hacer un paréntesis enorme. Esta luna te está dando la libertad de usar la fuerza cósmica de Marte, y bueno, saben todo lo que sea astrología, para que puedas conseguir y liberarte de esa opresión. Porque si estás pendiente del mercado, de tus órdenes, de esto, de que estás haciendo o no estás haciendo, de que te perdiste la oportunidad, y te estás diciendo todo eso, créeme que no sos libre de nada. El mercado te tiene realmente esclavizado. Realmente esclavizado. Y no estás para eso acá. No estamos para eso acá. Y esto aplica para todo. Cuando te autocriticas tu imagen, que estás muy gordo, que estás muy flaco, que te falta esto, te falta lo otro, sos esclavo de tu imagen. No sos libre. Aplica para absolutamente todo. Entonces, estos conocimientos les llegó en este momento, porque tenía que darse en este momento, así que espero realmente que lo puedan aprovechar. Con los ejercicios metafísicos, con afirmaciones, yo creo mucho en la escritura también, escribiéndose autoafirmaciones del yo soy. Lo último que queremos acá es caer con ese problema de esclavizarnos al mercado. Y lo he visto en traders con experiencia, lo he visto con traders principiantes. Cuando perdiste tu libertad y empezás a chequear el mercado acá dos minutos, ya está. Sos completamente esclavo de eso. A ver qué oportunidad podés sacar, a ver qué te está dando el mercado. No funciona así. Date tiempo para vos, date tiempo para trabajar tu cabeza, date tiempo de lectura. Eso es lo que va a pagar en el mercado. No estar a las 4 de la mañana en el mercado. No eso. Eso no te va a pagar. Lo que paga es el trabajo mental. Porque después es mucho más. El trabajo se hace solo. Tu mente sola te va a llevar ese momento exacto de mercado, hacer el click exacto que tenés que hacer. Tomar esa decisión precisa en el momento exacto. Saber tomar pérdidas. No, no voy a tomar pérdida, porque se va a recuperar. Usiste en un factor externo algo que se tendría que haber creado primero en tu cabeza. Te visualizaste en ese estado cumplido. ¿Hiciste ese ejercicio, sí o no? No, se va a recuperar. No trabajamos de esa manera. No funciona así la cabeza. Este es el ejercicio del subconsciente que les pasé. La afirmación que se tienen que decir. Este es el del perdonar del consciente. Estoy de nuevo con los ejercicios subconsciente y consciente y superconsciente. Lo más importante del ejercicio este es, ¿se acuerdan del del lago? Que veíamos la visión desde arriba hacia abajo para el subconsciente. Este es el consciente. Y la forma que trabaja es esta. También en un lugar relajado, elegís un lugar que te guste. Tu lugar favorito. ¿Sí? Al momento que llegas a ese estado de relajación, te ves en una película con todos los errores que hiciste. Con todas las que te mandaste. Todas. O las peores en las que te acuerdas. En esa película que te vas corriendo, mientras vos como personaje te estás viendo, te perdonás. Una vez que pasó todo eso, mirás hacia la derecha y hay otra película con tu estado ideal. El estado perfecto. Esa es la persona que quiero ser. Ahí quiero llegar. Una vez más, la afirmación ahí es, perdóname, porque esa versión ideal siempre estuvo ahí. En estado semilla, siempre estuvo ahí. Siempre fuiste esa persona en el campo cuántico también. Todo pasa al mismo momento, ya sabemos eso. Pero no la dejaste ser. Entonces, le pedís perdón a esa persona ideal, a ese ser ideal, a esa persona que hizo bien las cosas, que se habló bien, que se respetó. Y le decís, perdóname. Te amo. O sea, ahí voy. Te voy a ir a buscar. Esa es la parte consciente. Las dos películas. La de los errores y la de la versión ideal. Esa es la más interesante. Perdonar tu yo superior o el supra yo. En este caso, lo que se hace es desbloquear tu campo energético entre tu versión ideal y la persona que sos ahora. Desbloquear las creencias pasadas sobre tu relación con el dinero y con otras personas. Porque eso pasa todo el tiempo. A no creer que nos merecemos, a no creer que somos capaces de hacer dinero tan fácil, al creer que no merecemos tanto conocimiento, al creer que lo que sea, todo eso te está realmente bloqueando. Esos son bloqueos. Una vez más, el autor propone entrar en un estado de relajación. En este caso, idealmente que sea un lugar cerrado. Que no sea abierto. O sea, como tener control. Y después entra una imagen tuya mucho más grande que tu imagen física e iluminada. Y ahí le decís, por favor, perdóname por todos los errores pasados y mis miedos. Y que ese perdón sea mutuo. Y finalizás con te amo. Este ejercicio lo que hace es justamente desbloquear ese campo energético. Porque no lo vemos, pero hay bloqueos energéticos que no te permiten ver tu versión ideal, tu supra yo. Todos tenemos un super yo. Es esa versión así, perfecta. Esa versión que es la que querés llegar. La del objetivo que te pusiste desde que empezaste el año. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Y qué pasó en el año? Y bueno, sí, la verdad que estuve en el mercado 24 horas y perdí nomás. Y bueno, ¿qué pasó? No es el tiempo que estés en el mercado. Lo que trabajas es la cabeza primero. Bueno, esto es lo que les contaba, las afirmaciones, esto vino de la anterior. Después hay unos ejercicios cuánticos muy interesantes. Muy, muy interesantes. Creo que puse tres. Sí, puse tres. Les paso el segundo, que es como el más fácil, por así decir, que es el del Banco Universal. Y acá lo que propone el autor es que una vez más entras a tu estado de relajación completo. No hace falta que estés en posición yogui, no hace falta nada de eso. Simplemente lo que para vos es estar relajado, sin dormirse. Idealmente con la espalda recta por cuestiones de prana y todo eso, pero como vos consideres relajación. Te imaginas entrando al Banco Universal, que es una estructura de un banco, que arriba dice Banco Universal. Te visualizás subiendo las escaleras, entrando al banco. Justo enfrente tuyo tenés un mesón con cheques en blanco y vos mismo te escribís con tu nombre el monto de dinero deseado. Ojo con ese monto, porque no tiene que ser un monto que vaya por la ambición. Ojo con esa parte. Tienes un monto que estás necesitando para algo específico. Y haz énfasis con eso. No hay que caer con una ambición, o nada de eso. Tienes un monto específico que a lo mejor para un proyecto puntual estás buscando. Una vez que llenas el cheque, te vas al cajero, se lo entregás el cheque a la persona que te lo recibe, esa persona te hace un gesto de aprobación y mentalmente te vas del banco de la misma forma que llegaste. El Banco Universal. Está bueno. Después el de los guías está bastante bueno y interesante también. Yo soy fiel creyente y tenemos guías espirituales que nos dan información todo el tiempo. Por eso conecto con los guías de otra manera. Y él propone este ejercicio. en donde entras en estado de relajación, una habitación, entra tu imagen más alta, más importante, como con más presencia, pero es tu imagen. Y le preguntás qué llama a tus guías a la habitación. Entran tus guías, que yo los imagino como sin cara, nada, simplemente iluminaciones que entran. Le agradeces por la ayuda, hablas con tus guías, les explicas la situación, mentalmente agradeces a tus guías y a tu ser superior. De esa forma empezás a conectar con tu ser superior y con tus guías. Porque los tenés, los tenés. Que los sepas usar es otra cosa. Este es un buen ejercicio para conectar con tus guías espirituales. Comentarle de manera coherente la situación. Mira, estoy en esta situación. Se lo explicas. Terminás, la agradeces, terminás la meditación y eso es todo lo que hay que hacer. Esto mismo, esto mismo se puede hacer hablándote a tu yo superior también. ¿Sí? También lo comento pero no lo escribí acá. Estado de relajación, entra tu yo superior, le hablas a tu yo superior lo que querés hacer, tu situación, para que esa versión la traigas. Para ir a buscar finalmente esa versión. Eso es directamente entrar al campo cuántico, hablarle a tu versión ideal, ponerse de acuerdo, empezar a tomar mejores decisiones, explicarle la situación y le decir, mira, estoy haciendo esto, esto otro, quiero ir por acá, quiero ganar esto, este es mi objetivo y se ponen de acuerdo de alguna manera. Le agradeces por la ayuda, querés ser esa versión y termina la meditación ahí. Todo imaginación esto, idiosincrasia sobre el dinero, bueno, eso es lo que les contaba antes. A veces tenemos idiosincrasia, hábitos que nos bloquean finalmente. El ahorrador bloquea recibir dinero, el gastador compulsivo bloquean recibir dinero también. Somos canales de creación, no podemos tirar dinero, no podemos despilfarrar dinero, tenemos que crear con el dinero. Si no, te estás bloqueando igual que ingresa. Esto es una muy buena afirmación. Agradezco al creador por el dinero que me provee y lo utilizo sabiamente honrando al creador, falta una R, cada día. Honrando al creador cada día. Lo utilizo sabiamente. Agradezco al creador por el dinero. ¿Qué es lo que hago yo? Termino la sesión de mercado, miro el historial, agradezco al creador por el dinero que me provee, lo utilizo sabiamente honrando al creador cada día. De esa manera, sellaste un pacto de creación con el creador, el universo, la fuente, depende de la creencia de cada uno. Y sabes que lo vas a utilizar sabiamente, sabes que no vas a despilfarrar, que no vas a estar agarrándote el dinero ahorrándolo porque no sirve eso tampoco. Entonces, cada uno tiene que revisar qué idiosincrasias tiene. Ejemplo, el dinero, tenerlo desparramado te bloquea. No levantar el centavo del piso, una moneda de dos pesos, una moneda de tres pesos, cinco pesos, no levantar el piso o dejar desparramadas las monedas sin pensar que tienen valor, te bloquea también porque hay fortunas que se han hecho con un centavo, tanto como millones de dólares que se han hecho con un cien dólares. No subestimes el poder de un centavo porque tiene la misma luz que un billete de alta nominación. La misma. no subestimar el peso del dinero porque es la misma cantidad de luz que provee. Son ese tipo de cositas que uno subestima, que hace tu día a día y que indirectamente te está bloqueando en el campo metafísico. Yo tuve que cambiar muchísimas cosas, te digo, así que... Pero bueno, ponernos en pies. El poder psicotrónico acá van a volar un poco porque vamos a entrar un poco a lo... Creo que lo más parecido que han escuchado es que Jesús juraba con las manos y con la vista. Esto es lo que han podido escuchar posiblemente antes que yo les mencione el poder psicotrónico. Lo he escuchado hace mucho tiempo, he escuchado el tema, he estudiado un poquito, pero nunca leí una aplicación así como más firme de cierta manera, pero lo hacemos todo el tiempo. El poder psicotrónico estés o no estés sabiendo que es, lo estás utilizando. Cuando mirás algo, cuando agarrás algo, cuando señalás algo, estás utilizando el poder psicotrónico. Por una parte del ocultismo, hay hasta conferencias que se hacen del poder psicotrónico, pero no se comenta mucho el tema porque es muy poderoso. Hay expertos que solamente hacen poder psicotrónico para absolutamente todo lo que quieren alcanzar. Y lo uso en serio, cuando digo, lo usaba antes, pero no sabía que era poder psicotrónico, ahora sabemos el nombre. Ejemplo. Si uno quiere, puede estar y entrar a una reunión de la Reserva Federal y saber qué es lo que van a hacer y saber a dónde va a ir el euro, a dónde va a ir el dólar, a dónde va a ir lo que quieren saber. Eso es poder psicotrónico. Así de flipado es el tema este. Si uno quiere, se sienta en una reunión del Banco Central Europeo y escucha la Gardé el precio del euro que va a tener durante este año en el máximo. Así de loco es esto. Una vez más, esto se hace todo con la imaginación. Esto se utiliza, lo usan para hasta para carreras armamentísticas, lo usan para planificar, se utiliza hasta en centros de inteligencia, poder psicotrónico, para hacer los movimientos del oponente, muchas cosas. Se habla un poco del tema. Pasos para activar digamos el poder psicotrónico. Básicamente hay muchos de a poco van tomando confianza con esta con este ejercicio. Lo principal es lo siguiente, así que para agendar. Primero lo que propone el autor es que armes una habitación, armar un espacio que sea tu habitación de relajación, un espacio imaginario, ¿no es cierto? Y que siempre sea el mismo. Y arriba tiene que haber un tragaluz donde entra una luz dorada y que te dé en todo el cuerpo. Entonces, una habitación arriba un tragaluz que entre luz dorada a esa habitación y que te ilumine. Partiendo de esa base empezás con el ejercicio que querés a lo que querés llegar. Esto se usa todo, ¿eh? Hablando con la persona que querés que te hable para generar voluntad de una persona para que haga lo que vos querés que haga, para conseguir el perdón de alguien, para que alguien te perdone, para, ¿qué más? Cerrar un negocio para lo que sea. Es que realmente tiene usos ilimitados de por psicotónico. Ilimitados. Lo importante de esto, además de armar tu habitación ideal con el tragaluz que entra luz dorada, es al momento que estás expresándote con esa persona o esas personas, utilizar las manos. Hablar con las manos cuando te estás visualizando en ese diálogo. Eso es para un ejercicio de, digamos, de generar voluntad en algo o en alguien o ciertas personas. Después, el poder psicotónico se utiliza mucho también cuando, con las manos, pero señalando únicamente. Solamente señalando. Si tenés un, todo es un vision board, o sea, esas imágenes que, lo que sea que están visualizando que quieren tener, o si vas por la calle, el hecho de señalar ese auto que te gusta, estás usando poder psicotónico. Lo sepas o no. O señalar esa casa o ese auto o lo que sea. Ese monto de dinero, el hecho de señalar, fijar la vista en algo, es poder psicotónico. No lo tenés activado porque quizá no lo escuchaste antes, pero ahora ya lo sabés. De hecho, te han pasado coincidencias posiblemente de algo que has visto o de algo que, lo que sea. No son coincidencias. Has estado usando tu poder interno. Has estado manipulando la materia directa o indirectamente. El Reiki pasa por eso también. El poder de la curación por las manos. Puedes curarte un dolor de cabeza porque da otros ejercicios también en donde, esto igual quisiera que indaguen un poquito más de todos los ejercicios que propone el poder psicotónico. Encerrás el dolor en una caja y se lo mandás al cosmos. Es así de fácil, pero propone muchísimos ejercicios para todo lo que quieras. Todo lo que quieras. los que hacen curaciones hacen eso, pero en otras personas. El poder psicotrónico, un viaje, la verdad, un tremendo viaje. Les recomiendo, sí, el audiolibro, el libro, todo lo que sea. La base del poder psicotrónico es la utilización de la energía física más el estado de conciencia para alterar situaciones específicas de la materia. Cambiar tu realidad, curarte a ti o a otros, predecir acontecimientos, cambiar la forma de pensar de personas o personas, utilizar el poder del cosmos para generar abundancia y bienestar. Es la base de los ejercicios que propone el autor que son muchísimos. Entonces, imagínate que no podés tener problema con nadie, si usás esto, usás estas herramientas, ahí nomás, te peleaste con alguien, lo que sea, generás esa conversación en tu habitación con la persona, los dos se ponen de acuerdo, te curas cualquier dolor. La parte del cosmos es otra cosa. Ahí lo que propone el autor en la parte de abundancia y bienestar es que entras a tu habitación, el tragaluz con luz dorada que te ilumina, llegás a ese estado y te vas al cosmos, te vas al espacio, sea como te lo imaginas. Y ahí lo que haces es entrar en conversación directa con el cosmos. A muchos no les va a hacer sentido esto, pero entras en conversación directa y explicas la situación al cosmos. Mira, tengo un flotante del 30% de la cuenta, ayúdame, por favor, necesito que me ilumines para tomar buenas decisiones y salir de este problema el próximo mes. O lo que sea, quiero ser un buen trader, dame las herramientas, dame la sabiduría, tenés ese tipo de conversaciones. No es por un fin egoísta, quiero de verdad ayudar a mi familia, a mis amistades, a llevar este conocimiento a otras personas. Es fundamental que no haya un motivo egoísta. Porque al final te vas a ayudar solo, pero el cosmos tiene que verlo así. Después de eso, propone que hagas un sacrificio. Le dice sacrificio, pero en realidad es más que todo una promesa, que es ayudar a animales, otras personas, saben a lo que me refiero, o sea, como que haya un fin. Un fin que no sea 100% de uno, ¿no? Esa es la parte que le dice sacrificio. A todo esto, eso tiene que ser antes, que se cumpla el resultado. El cosmos tiene que ponerte en un estado de fe. Primero se hace el sacrificio que propone y después va a dar su consentimiento. No es al revés. No es la famosa promesa de que si pasa algo o pasa esto, voy a escalar el deber esto. Esto funciona al revés. Primero se ayuda, primero es lo que tenés que hacer y el resultado viene luego. Eso también tiene otras explicaciones metafísicas, pero el poder psicotrónico también tiene ese ejercicio, que todo está en el cosmos. Bueno, acá está el ejercicio que les comentaba, tomar conciencia de la inmensidad del universo, sentarse en una silla, irse al espacio, ahí está la parte del sacrificio, hacer un donativo, dar de comer animales, personas, ayudar a alguien en necesidad. Ahí pueden sacar un pantallazo del ejercicio también, es así como se aplica el poder psicotrónico para la parte de bienestar y abundancia. Y creo que estamos casi al final. Nuestra conciencia es energía capaz de afectar la materia, insisto una vez más con esto, somos parte del cosmos, si el cosmos tiene su consentimiento, proveerá. Importante sobrar bien y congruentes, alimentarse con alimentos vivos por sobre todo. Alimentos vivos no me refiero a una vaca viva, me refiero a vegetales ser congruentes. No podés entrar a manipular la energía si comés la papa frita con el pancho y con el choripán. No, así no. Así no. Querés estar alineado con el cosmos, sé congruente. Sé congruente. Congruente en todo, en lo que sos, en lo que decís, en lo que sentís, en tu ejemplo, en todo. Porque si no lo sos, te estás realmente autodestruciendo. autodestruyendo y bloqueando absolutamente todo. Bueno, los dejo un poquito para que... Sí, claro. Los dejo un poquito para que mediten de estos temas. De verdad, esto es apenas la punta del iceberg. Abajo hay muchísimo. Hay muchísimo, muchísimo que ver. Bueno, bueno, vamos a marcar a ver si se activó un poquito esto. Voy a cortar la grabación ahora para que los que quieran... dejo... dejo.